...de El Dorado, Yene Augusti Mera Alvarado, alcalde provincial de Guayada, Fernando Grandes, 20 Milla, el alcalde provincial de Lamas, Gerardo Ruiz, de la provincia de Mariscal Cáceres, Renan Saavedra, Sandoval, de la provincia de Moyobamba, Víctor Mardonio del Castillo, de la provincia de Picata, Ronaldo García Amor, Segura, el ministro de Defensa, señor Pedro Cateriano, el ministro de Justicia y Derechos Humanos, señor Daniel Figalo, la señora Corina de la Cruz, señor Daniel Urresi, en este consejo de ministros descentralizado, la vigésima edición, y escuchamos hace solo unos momentos, en este encuentro que hubo con la población en la plaza principal al presidente de la República, mencionar que se ha traído una cartera de inversiones superior a los 4.000 millones de soles para ser ejecutados en los siguientes meses en el desarrollo de esta región, la región San Martín, en la cual hacía mención el jefe de Estado, una de las más pujantes del país, teniendo en cuenta los índices de desarrollo mostrados últimamente, pese a ser una región que no cuenta con canon, hacía mención el jefe de Estado. Gran parte del monto de inversión se va a inyectar en esta región en los próximos meses, está destinado al sector transportes y comunicaciones, más de 1.700 millones de soles destinados al desarrollo del sector transportes, solo 1.200 millones destinados al desarrollo en carreteras, vías de interconectividad con las regiones aledañas y también que permita una mejor conectividad entre las provincias de esta región, teniendo en cuenta la geografía, que por muchos años ha dificultado el desarrollo en esta región, la región San Martín. Escuchemos ya lo que es el inicio de esta ceremonia del XX Consejo de Ministros Descentralizados. ...de la reunión de los alcaldes distritales y demás autoridades de la región San Martín que hoy nos acompañan. Acto seguido, palabras de bienvenida a cargo del presidente de la región San Martín, señor Javier Ocampo. Señor presidente de la República, señora presidenta del Consejo de Ministros, señoras y señores ministros, señoras y señores alcaldes provinciales y distritales, señoras y señores. Señor presidente, una vez más, bienvenido a tierras sanmartinenses y particularmente a la ciudad de Rioja que se encuentra celebrando los 242 aniversarios de su fundación española. La población sanmartinense se siente sumamente regocijada con vuestra presencia y de los señores ministros y le expresan su saludo y bienvenida y también su agradecimiento y reconocimiento por los esfuerzos de su gestión en atender de manera preferencial los múltiples problemas que tiene el departamento de San Martín y estamos plenamente seguros que el día de hoy usted anunciará otras inversiones más en el departamento de San Martín, de lo cual estamos sumamente agradecidos. De manera especial, señor presidente, quiero expresar nuestro agradecimiento por su apoyo en el plan vial departamental, en el plan hospitalario regional, en los corredores educativos Pela, entre otros. Muchas gracias, señor presidente, y una vez más, bienvenidos a San Martín. Muchas gracias. A continuación, palabras del señor presidente de la República, Ollanta Humalatazo. Queridos compatriotas, autoridades políticas, queridos compatriotas del pueblo de San Martín, muy contentos de estar aquí en Rioja celebrando el vigésimo primer consejo de ministros que venimos realizando en las regiones. Este es un proceso que se inició ya en los primeros años de mi gobierno con las reuniones ejecutivo-ejecutivo donde tuvimos la oportunidad de reunirnos las autoridades de la región San Martín, en la Casa de Gobierno, conmigo, con los ministros de Estado, y fijar algunas tareas para trabajar de manera conjunta e ir desarrollando todo lo que se pueda, lo que es las grandes expectativas que tiene nuestra región. Hoy día, complementamos esa tarea y nosotros con los ministros de Estado venimos acá. Venimos con un trabajo previo que se ha venido haciendo trabajando con las autoridades regionales, con las autoridades municipales, a través de la presidencia, el Consejo de Ministros, donde está Anita, nuestra Premier, trabajando un documento de consenso que ahora lo vamos a afinar de tal manera que hoy día mismo podamos arribar a compromisos de inversión, a compromisos conjuntos que permitan beneficiar a todos nuestros compatriotas. Que esta jornada sea una jornada productiva porque eso es lo que espera la gente. Y yo sé que todos sus alcaldes que han venido hoy día, que probablemente han madrugado desde diferentes provincias, tanto provinciales como distritales, traen las expectativas de su gente. Desde la electricidad, la carretera, el puente, la escuelita, la posta médica, los hospitales que tenemos que construir en todas las provincias, la activación o mejoramiento, mantenimiento de aeródromos y aeropuertos. Los temas que ayuden a generar desarrollo local, los temas que ayuden a generar calidad para que haya más inversiones en San Martín. Cuando he tenido la oportunidad de servir en San Martín, todavía San Martín no tenía este despegue. San Martín estaba prácticamente envuelta en una espiral de violencia, en una espiral de muchas economías ilegales producto de la falta de presencia del Estado. A los pueblos que he llegado como soldado, muchas veces ya ni había alcalde. Está el presidente de la comunidad. Y la gente clamaba de justicia. La gente pedía justicia. Y muchas veces el Estado no comprendió esta situación y quiso resolver el problema poniendo solamente al ejército. Pero tal vez este problema se hubiera resuelto si poníamos el puente o si asfaltábamos la carretera o si poníamos el hospital o la escuela que no permitiera que las esperanzas se fracturen. Y la gente esté apostando siempre a lo que es la paz y el desarrollo que es lo que hoy día se viene consolidando en la región San Martín. La paz y el desarrollo que lo ha conseguido el pueblo de San Martín. Y en ese sentido yo siempre rindo mi reconocimiento a los comités de autodefensa, a las rondas, a los clubes de madres, que son las organizaciones populares que ayudaron a ir resolviendo poco a poco los graves problemas que tenía San Martín. hemos dado un paso importante, hemos pasado ese capítulo, no queremos volver a recordarlo o no queremos mejor dicho volver a repetirlo pero sí recordarlo para no olvidarlo. Pero hoy día tenemos otros desafíos. Tenemos el desafío de mantener el ritmo de crecimiento que tiene San Martín. una región que como ustedes mismos lo dicen su mejor canon es su gente. Y con eso vamos resolviendo problemas. Es por esto que hoy día invoco a todas las autoridades sean municipales, regionales y esto a nivel nacional lo vengo haciendo. Que estamos en una coyuntura de procesos electorales. Quiero invocarles a que sigamos defendiendo la neutralidad en los programas sociales. que no se utilicen políticamente electoralmente los programas sociales como hemos detectado en algunas provincias de otras regiones del país. Porque Pensión 65, Jalí Warma, Juntos, Beca 18, Cuna Más que en este CMD nos estamos trayendo la propuesta de construir 10 Cuna Más en la región San Martín en este año. Todos esos programas no van a depender del resultado electoral. Sea quien sea, el nuevo presidente regional y los nuevos alcaldes, estos programas van de todas maneras y van a tener una expansión. Porque esa es la voluntad de este gobierno. Y de trabajar con las autoridades locales y las autoridades regionales. y si trabajamos bien, lo que necesitamos es el saneamiento que nos den terrenos y nosotros les instalamos a costo del gobierno central el Cuna Más. Si ustedes nos ayudan a empadronar a los adultos mayores para Pensión 65, nos van a facilitar el trabajo. Porque, como decía en la plaza, yo no tengo una bola de cristal para saber dónde están los pobres. Yo lo que tengo es un sistema de focalización de hogares en extrema pobreza, el CISFO, que tenemos que implementarlo a través de la participación de los alcaldes y autoridades regionales, que son los que nos pueden dar una ayuda de detalle dónde está cada pobre, cómo se llama cada pobre, dónde vive cada pobre. Y de esa manera llegaremos con mayor eficacia, sin corrupción, sin clientelismo político, a servir al pueblo. Y eso es lo que les invoco a todos ustedes. Que estos esfuerzos de financiamiento de obras en San Martín vayan justamente a donde tiene que ir, a las obras, y no a las pancartas, no a la campaña. Esto lo digo de manera general porque siempre es bueno prevenir como lo hago en todas las regiones del país. Y que el proceso electoral se lleve de la manera tranquila, de la manera alturada como tiene que ser. En ese sentido, quiero señalarles de que estos consejos de ministros descentralizados y su metodología como lo estamos trabajando es algo original. No es que no hayan habido en otros gobiernos consejos de ministros descentralizados, pero dudo que hayan habido la cantidad de consejos de ministros descentralizados que venimos haciendo y que parten de una metodología de trabajo que empieza con una reunión con sus autoridades regionales en Lima y de ahí nosotros venimos acá sobre la base de lo que vamos haciendo, los trabajos que venimos haciendo. Es por esto que para nosotros es imprescindible no pelearnos ni con las autoridades regionales ni con los alcaldes porque si no se paralizan las obras y que colaboremos juntos. Si algún alcalde, algún presidente regional comete algún error en la gestión de una obra están los ministerios para ayudarlos a resolver el error. Si sienten que no se les resuelve el error me tocan la puerta a mí y yo lo voy a recibir con una agenda previa lo voy a recibir y con la agenda previa para yo saber de qué se trata. Ya yo no puedo a estas alturas del partido y de mi vida no puedo estar teniendo citas ciegas. Necesito entonces tener la agenda para saber de qué se trata el asunto y poder darles una respuesta y no mecerlo ni hacerles perder el tiempo. Entonces esa es mi forma de trabajar y esto porque pienso este gobierno tiene la convicción de que no se puede gobernar el Perú desde un escritorio y desde Lima. Eso nos permite tener una visión del país a través de los diferentes sectores educación salud agricultura energía y minas trabajo y generación y promoción del empleo y tantos otros ministerios que tenemos. Pero eso es como hacerle sacarle una radiografía al Perú. Nosotros queremos afinar el diagnóstico y para eso le hacemos una ecografía al país y esa ecografía es la visión territorial que nos la da su presidente regional que nos la dan sus alcaldes que nos dicen falta esto falta esto falta lo otro en mi distrito en mi provincia ayúdenos trabajamos juntos y perfecto trabajamos juntos sin pelearnos ¿no? y esto implica una voluntad conjunta una voluntad permanente coordinada de buena fe de seguir trabajando hoy día hoy día hoy día Javier quiero decirte que todos los ministros que no necesariamente son del partido de gobierno y entiendo que ninguno de los alcaldes o cada alcalde tiene sus sus camisetas políticas hoy día todos hemos dejado nuestras camisetas políticas en la plaza y hoy día todos nos ponemos la camiseta de la región San Martín para desarrollar nuestra región nuestra querida región una región bendecida por la naturaleza una región bendecida por su gente muy batalladora muy trabajadora y Javier todo mi mi gabinete de consejo de ministros nos ponemos a las órdenes de ustedes para resolver sus problemas que también son nuestros problemas porque sabemos somos conscientes que si al pueblo de San Martín le va bien a todos nos va bien muchas gracias aplausos 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 aplausos